A nombre de la comunidad de la Universidad Técnica Federico Santa María, queremos enviar un fraterno y cordial saludo al rector Alberto Martínez y a toda la comunidad de la Universidad Turo Prat en sus 38 años de existencia, contribuyendo al país desde las diversas áreas del conocimiento al desarrollo nacional. Con la Universidad Turo Prat compartimos la formación de técnico hasta grado doctor, ser instituciones con vocación pública y contribuimos a la descentralización del país, en particular en el caso de ustedes desde el norte. Esperamos que a futuro podamos seguir colaborando como universidades al desarrollo nacional y les deseamos todo el éxito en sus desafíos.